Y ahora de regreso a información de aquí de nuestro estado y también de nuestra comunidad. Un gran jurado de Texas hizo hoy una acusación formal a dos ex oficiales de policía del distrito escolar de Ubalde. El ex jefe de policía de dicho distrito escolar, Pete Arredondo, quien trabajó aquí en Laredo, y el ex oficial de la policía escolar, Adrián González, enfrentan cargos criminales por abandonar y poner en peligro a menores de edad. En la masacre, 19 niños y dos maestras perdieron la vida. Sus acusaciones representan los primeros cargos penales presentados en el tiroteo masivo ocurrido en mayo del año 2022 en la escuela primaria Robb. A principios de este año, el Departamento de Justicia publicó un informe donde se encontró que los agentes fallaron en su respuesta ante la tragedia. El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó que Pete Arredondo se entregó a las autoridades esta misma tarde. Y ahora de regreso aquí al barrio. Están instalando un nuevo sistema de escaneo de rayos X en el puente internacional Wallace Lincoln. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este tipo de tecnología. Marisa Rodríguez Limón nos explica de qué se trata este nuevo sistema en la Nota del Día. Durante noche y día están trabajando en este cruce fronterizo ya que están colocando un nuevo sistema de escaneo con máxima tecnología. Estos son portales de rayos X que van a estar instalados antes de las cabinas primarias. El pasajero va a tener que pasar por estos portales y ser revisados vía rayos X. La idea es reforzar la seguridad en este cruce internacional. Este equipo nos ayuda para asegurar la frontera. Podemos analizar las imágenes en tiempo real. Cuando llegas a las caritas primarias ya está terminado si tenemos que mandar una revisión adicional. Una Laredense que frecuentemente cruza Nuevo Laredo está muy consternada ante la instalación de este nuevo sistema. Me preocupa la salud de nuestros niños fronterizos, de las mujeres embarazadas, de nuestras familias y amigos que a diario cruzan los puentes y que podrían estar expuestos a una radiación continua. El rayo es capaz de atravesar un carro para ver qué tiene adentro y en el carro vamos nosotros. Sin embargo, aduanas dice que este sistema es seguro. Ya está probando este equipo, pues no representa ningún riesgo para los pasajeros. Es un sistema de baja energía y está diseñado por esta propuesta, que pueden pasar sin problema. Agregó que si las personas no están cómodas utilizando este portal, tendrán otra opción disponible. Tenemos otro carril afuera que no tienes que pasar por este sistema, pero todavía vamos a realizar nuestras revisiones a este tráfico también. Este sistema ya está instalado en el puente Ansaldúa en el Valle de Texas, en el puente de Colombia Solidaridad y en el puente de Comercio Mundial están instalando un sistema de energía múltiple. Se espera que el proyecto quede listo para fines de este año. Marisa Rodríguez Limón, Telenoticias, KGNES. Ya lo escuchó. El maestro del Distrito Escolar de United, que esta semana fue acusado por una corte federal de posesión y de compartir pornografía infantil, ha sido despedido por parte de las autoridades del Distrito Escolar de United. Telenoticias, KGNES ha confirmado que el despido de Roberto Ortiz Jr. de dicho distrito escolar, como le informamos en su momento, el 4 de junio, agentes del Muro Federal de Investigaciones, o FBI por sus islas en inglés, registraron la vivienda de Ortiz y hallaron que él presuntamente había descargado pornografía infantil de su computadora. Cuando eso sucedió, Ortiz era no solo maestro de una escuela, sino también se desempeñaba como entrenador en dicho distrito escolar. Se espera que Ortiz Jr. comparezca ante una corte federal el próximo 5 de julio. Y varias unidades de diferentes agencias del Departamento del Alguacil del Condado de Hueve respondieron esta tarde a un incidente en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 1600 de la Calle del Norte. El video que ven estos momentos fue compartido con nosotros por un televidente. De acuerdo a la oficina del Alguacil, dos personas fueron arrestadas, pero hasta el momento no han informado sobre los cargos. Y dos conductores fueron arrestados este miércoles luego de verse involucrados en una carrera de autos en el Loop 20. Pero los agarraron. Ahí los tienen pantalla. Míralos. Ellos fueron identificados como Nin Carmona, de 21 años, quien conducía un Camaro negro, y Luis Eduardo Cantú, de 27 años de edad. Él conducía un auto Charger color azul. Un teniente de la policía observó dos vehículos detenidos en un semáforo en la cuadra 2300 de la Calle Bobbulo Lube. Cuando el semáforo se puso en verde, ambos automóviles aceleraron, por lo que fueron detenidos y acusados por conducir a alta velocidad. Si hemos visto que las personas todavía siguen haciendo carreras ilegales en nuestros highways, solo les queremos dar un mensaje a la comunidad que los oficiales van a estar monitoreando estos tipos de casos y van a estar quitando los vehículos, posiblemente poniéndole un hold para prevenir que las carreras causen accidentes o fatalidades en nuestra ciudad. Ahí la llevan. Ya era hora. Durante una inspección a los automóviles, los oficiales encontraron una pistola con balas al interior del auto Camaro Negro, por lo que Nin Carmona fue acusado también por portación ilegal de un arma, y los vehículos también fueron incautados por parte del Departamento de la Policía de Laredo.